Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shanik. Bueno, pues antes que nada, felicitar al Comité Ejecutivo Nacional por esta organización, muy en especial al maestro Arturo Escobar, coordinador de este espacio. Felicidades, Arturo. Nuestro compromiso como instituto político siempre ha sido estar a la vanguardia en las políticas públicas que tienen que ver con el hoy del medio ambiente, cambio climático, movilidad y desarrollo urbano. Por ello, hoy tenemos como invitado a Leonardo Díaz Borioli, quien es doctor en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Princeton y maestro en Estudios Arquitectónicos por el MIT. Actualmente, se desempeña como director creativo del Estudio 3.14, supervisando proyectos arquitectónicos públicos y privados que van desde la densificación de la metrópolis de Guadalajara relacionada a la línea 3, designada como mejor práctica urbana por ONU Habitat en Dubái 2016, hasta el renacimiento de los centros históricos de Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan, Palenque, Tulum, entre otros. Hoy nos hablará del cambio urgente a esas ciudades verdes, una historia de cinco casos de éxito. Para mí es un gusto, como militante y como arquitecto, darle la bienvenida al doctor Leonardo Díaz Borioli. Necesito el control, por favor, para las diapositivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da un placer y un honor estar pudiendo compartir mi experiencia con ciudadanos electos y líderes nacionales de un partido político. Les agradezco también el increíble esfuerzo de atención de tantas ponencias seguidas. Voy a poner todo lo que esté de mi parte para poder hacer esto lo más ameno posible. Bien, en 1990 sucedió un cambio paradigmático de toda la humanidad. Significa que más de la mitad de los seres humanos empezamos a vivir en ciudades y esta tendencia ha ido avanzando. Lo que voy a hacer ahora es un zoom in. Nos vamos a enfocar ahora todo lo que escucharon en la plática anterior. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos en las ciudades? Que como les digo, ya concentran a más de la mitad de la población. Y les vengo a hacer una propuesta. Y esta propuesta se empezó a cocinar en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York con una exhibición que se llamó Small Scale Big Change con un argumento que decía que en los países en vía de desarrollo se tenían que hacer pequeños cambios, pequeñas acciones que generaran grandes cambios. A mí me molestó mucho eso. Porque van a ver, y ya lo vimos, el tamaño del problema es gigante y las acciones tienen que ser gigantes. Esta exhibición después se fue al Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y entonces solicité tener un evento con el curador de ese museo que se llamó A Productive Disagreement. Aquí estamos debatiendo muy acaloradamente la propuesta. Y bien, en lugar de ese Small Scale Big Change, ese Big Scale Big Change que ven ahí, ¿cómo se ve? Pues, les voy a platicar mi experiencia como historiador del arte, la arquitectura y la forma urbana, como diseñador y como profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo se genera entonces este gran cambio? Este cambio que es urgente, que debe de ser de gran escala y que tiene que ver con cómo gestionamos las ciudades mexicanas. El cambio es muy simple. Se llama densidad, densidad, densidad y densidad. La densidad es lo único que puede habilitar un transporte y un espacio público de calidad. Y el transporte y el espacio público de calidad genera el encuentro social y mejora la calidad de vida. Vamos a ver por qué. ¿Qué es entonces la densidad urbana? La densidad urbana es lo que evita esto. Las ciudades verdes son ciudades bellas. Esa no es una ciudad verde. Esa ciudad no tiene arbolado, no tiene equipamiento, está dispersa. Y esos niños tienen que caminar al sol sobre la tierra para ir a donde sea que se estén dirigiendo. Y puede ser que a donde se estén dirigiendo esté tan lejos que haga que dejen de estudiar. La densidad evita eso. La densidad evita esta dispersión de la ciudad que genera el primer pecado capital de los que nos acaban de comentar que es devastar el hábitat. Ahorita vamos a dar un poquito de datos. Y la densidad es lo único que evita esto. Porque solamente la densidad permite sistemas de transporte público de alta gama que son muy caros. Son tan caros que si por cada kilómetro que anda un metro no hay suficiente gente no nos alcanza ni para construirlo ni para operarlo. Después de estas imágenes que es lo que realmente vive la ciudadanía que no tiene densidad les voy a enseñar unas partes un poco les voy a platicar un caso. No lo van ustedes a creer. ¿Ven ese rectángulo morado? ¿Todo el mundo lo alcanza a ver? Bien. Ese rectángulo morado representa la mancha urbana de la ciudad de Guadalajara la zona metropolitana de Guadalajara en 1985. Y la legislación estatal pasó una ley que decía que se preveía que se iba a duplicar la población pero no se tenía que duplicar el área de la ciudad sino que tenía que llegar a el equivalente del cuadrado verde. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Es lo que se dijo y se pasó una ley. Duplicamos la población y no duplicamos el área y entonces nos vamos a densificar vamos a vivir más cerquita unos de otros. Después por un cambio constitucional que le dio preeminencia a los municipios sobre esta ley efectivamente la ciudad de Guadalajara duplicó su población pero en lugar de limitarse a ese cuadrado verde que ven en las pantallas creció a ese cuadrado gris. no estoy hablando de un siglo ni de dos siglos estoy hablando de 1985 a la fecha lo que van a ver no lo van ustedes a creer pasó de 1985 a hoy. Entonces aquí tenemos dos gráficas la gráfica de arriba a la derecha es una ciudad más densa ahí está todos las gentes que viven ahí es una X cantidad que viven en esas 3x4 12 manzanas y esa línea roja puede representar cualquier cosa una patrulla un camión que recoge basura lo que sea cualquier servicio público municipal si en cambio en lugar de vivir en esas 3x4 12 manzanas vivimos las mismas cantidades de gente en esas manzanas o sea bajamos la densidad imagínense ustedes cuánto tiene que recorrer el camión de la basura para recoger la basura generando emisiones de CO2 consumiendo energía etcétera pero pensé lo mismo sucede con la seguridad obviamente es más fácil mantener seguro lo de arriba que lo de abajo la parte de abajo si vivimos ahí la tenemos que prender todas las noches la tenemos que barrer todos los días y lo peor de todo es que el predial que recibe el gobierno local para mantener esta ciudad es el mismo para el de arriba que para el de abajo entonces ustedes ya pueden imaginar cómo va a estar las condiciones de la ciudad de abajo versus la ciudad de arriba esta gráfica representa los movimientos de transporte de la mañana de la gente en la ciudad de Guadalajara que vive adentro del cuadro verde adentro de esa ciudad que fue planeada estas líneas representan los movimientos de la gente que vive afuera en esa parte gris bueno la gente que vive afuera gasta todos los días 40 mil jornadas jornadas laborales las pierde en esos trayectos la ciudad de Guadalajara pierde todos los días 40 mil jornadas laborales en un transporte en transportarse por no habernos densificado imagínense lo que eso genera en términos de dinero pero también en términos de educación de calidad de vida de unión familiar con lo que nos costaron las calles de esa ciudad gris de ese cuadro gris grande que construimos de más la ciudad de Guadalajara hoy tendría estaríamos en la octava línea de metro y apenas el sexenio pasado pudimos construir la tercera y nos costó muchísimo trabajo y todas esas calles que obviamente tienen agua drenaje electricidad las prendemos banquetas árboles y etcétera si las pusiéramos una atrás de otra llegaríamos de Guadalajara a Anchorage Alaska y todos los días prendemos esa carretera que tiene agua y drenaje esa es la escala pues de las repercusiones de no densificarnos a nivel hídrico decían en la plática anterior todo lo que ve en verde se urbanizó y cuando algo se urbaniza es igual a que se impermeabiliza el valle de Atemajac donde está esta ciudad tiene una piedra muy porosa es como una gran esponja que permitiría captar toda el agua necesaria para la población actual de Guadalajara Guadalajara podría ser autosuficiente en agua si no la hubiéramos impermeabilizado haciendo que corra el río y que del río se vaya al mar y en términos de bosques para quien conozca Guadalajara talamos un bosque que equivale a un cuadrado que vaya de la plaza Andares al estadio Jalisco a la zona industrial y a las águilas 83 kilómetros cuadrados que talamos en la ciudad la no densidad genera esto lo demás son números y gráficas cosas que como dicen hablamos aquí la gente que no vivimos eso todos los días pero esa es la verdadera consecuencia en calidad de vida la gente tiene que moverse así para transbordar todos los días porque no nos alcanza a tener un buen transporte público porque no tenemos suficiente densidad pero no se preocupen en la misma ciudad tenemos este intercambiador de transporte público entonces como es posible que haya estas dos realidades conviviendo en la misma ciudad esta y esta esa señora que está cargando a un niño con un suéter rojo se va a subir a un camión ahí va a transbordar en otro lugar pero después va a poder transbordar en esta zona entonces como hacemos que todo México esté así bien como también se dijo ya sabemos como hay que hacer la ciudad ya México firmó todos los tratados que son necesarios no se necesita no les estoy platicando yo nada nuevo bajo el sol desde 1979 se sabe cómo hay que hacer estas ciudades están las leyes están vaciadas en los en el plan nacional de desarrollo los planes estatales de desarrollo el problema es de que no se está implementando cómo hacer que se pueda implementar tiene que ver con la primera plática que escuchamos estos gemelos digitales que vamos a decir son los datos de la ciudad hecho digital gracias al INEGI que tiene ya muchísimos datos ojalá tuviéramos más pero ya se tienen mucho nos permite en pocas palabras sistematizar sistematizar todas esas objetivos en prácticas de manera digital y este es el sistema que comentaron premiado por las Naciones Unidas de cómo lo podemos lograr no los voy a aburrir tiene varios componentes básicamente es una serie de reglas de operación para ejercer el gasto público y dentro de los componentes hay una digitalización del costo beneficio todos los que han sido ciudadanos electos presidentes municipales conocen este tema de los costos beneficios saben que son exageradamente caros demasiado caros no deberían ser tan caros y tardan mucho podemos tener costos beneficios este es un sistema que lo hace instantáneos en donde aquí no los voy a aburrir tampoco hay diferentes componentes cada componente dependiendo el caso se prioriza y a final de cuentas cada proyecto que se propone tiene una calificación del 1 al 10 es muy fácil de entender por todos aquí está desglosado y entonces con este sistema se ha aplicado en México y se han logrado hacer diferentes proyectos el otro componente del sistema necesario es la coparticipación el codiseño no ser confundido con la socialización de un proyecto un proyecto se socializa cuando la gente no lo conoce y hay que convencer el codiseño es ir desde el inicio a saber qué es lo que la población pide para mejorar el espacio público y mejorar el transporte público y se puede hacer gracias a esta digitalización de las normas en relación con la población los casos son cuatro Santiago Zapopan Puerto Vallarta y Guadalajara que usaron este sistema y un quinto caso que no usó el sistema pero que nos permite ver otra alternativa aquí podemos ver a todas estas poblaciones haciendo con una metodología de diseño participativo qué es o sea en donde se informa la población de este tipo de principios y se le pregunta a la población qué es lo que quiere que suceda posteriormente se pone todo en un plan y este plan en el caso de Puerto Vallarta permitió varias acciones la más paradigmática probablemente este malecón Puerto Vallarta tenía un problema que sirve a la industria turística en espacios bellísimos frente al mar y esa bonanza económica genera mucha migración entonces las personas la población migrante y muchos vallartenses tenían que ir a trabajar en lugares bellísimos frente al mar pero después no tenían donde ir con sus familias a estar frente al mar este espacio es una esta fotografía se tomó cuando estaba recién inaugurado la diferencia entre esta fotografía y hoy 15 años después es que esto las plantas están obviamente más grandes esos almendros dan más sombra pero sobre todo es un lugar de encuentro los ricos la gente de escasos recursos los turistas nacionales y los turistas extranjeros se encuentran en ese lugar que hoy está siempre lleno de gente ese tipo de equipamiento ese tipo de espacio público es lo que te permite hacer cuando se tiene densidad en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara la misma historia se generó esta esta visión ahora en el caso de Zapopan y se encontró que había una colonia que tenía el símbolo de ser un lugar de crimen pandillerismo y narcomenudeo entonces se construyó este equipamiento público es un centro cultural ahora el símbolo de la colonia constitución es este centro cultural y han bajado los índices delictivos otra vez podemos tener este equipamiento porque tenemos densidad y este equipamiento se beneficia de la línea 3 de transporte público que te permite llegar aquí en 10 minutos aunque estés en una distancia muy lejana y este tipo de ejercicio del recurso público permite construir también esto es una plaza abajo de la línea 3 que también hace que la población todos los días cuando esté teniendo que transportarse esté por lugares bien equipados y bien mantenidos otro caso es la ciudad de santiago en nuevo león la misma historia no los voy a aburrir y aquí lo que sucedía es que en frente de la presa de la boca todos los sábados y domingos se concentraba un tipo de diversión que los pobladores de santiago no les gustaba era mucho consumo de alcohol a veces riñas y entonces la gente de ahí sentía que le raptaban su espacio y que no podían tener actividades familiares eso es lo que solicitaron y esto es lo que también ya se construyó la ciudad de Guadalajara a diferencia de Zapopan la misma historia con esta sistematización a través de estas reglas de operación y análisis de costo beneficio se construyó el sistema de bicicletas públicas se peatonalizó la avenida Alcalde en frente de la catedral que había perdido su atrio desde hacía 200 años lo volvió a recuperar y logramos que el fondo metropolitano que eran 3 mil millones de pesos se revocacionara de hacer solamente pasos a desnivel para vehículos privados hacia espacios públicos orientados al transporte público esto le cambió la imagen a la ciudad de Guadalajara y la manera de movernos también en la ciudad de Guadalajara cuando no hay tanto tiempo y eso es una de las conclusiones que quisiera yo tener cuando ya hay un problema concreto sucede lo que sucedió en Palenque donde el gobernador tenía el problema de encontrarse con un equipamiento de un aeropuerto y había que conectarlo con la ciudad y con la zona arqueológica de la misma historia cuando se cuando se tienen estas premisas y se pueden digitalizar lo que logramos fue destinar recursos públicos a consolidar una zona turística pero más importante nos dimos cuenta que en lugar de generar una nueva vialidad y generar más expansión urbana y perder la densidad que había en Palenque se concentró el recurso en una carretera que se utilizaba para transporte no motorizado con estos triciclos y dimos las condiciones para la movilidad había equipamientos públicos también en pocas palabras se mejoró el espacio público a la luz del transporte y la movilidad quiero mostrarles por favor este pequeño video dura menos de dos minutos creo que tengo que volver a apretar vivimos en un México nuevo en un país donde todas las personas se involucran cada día más para exigir un mejor entorno y calidad de vida sabemos que nuestra casa calle y colonia y nuestras plazas y parques reflejan lo que somos como nación la visión de los proyectos en México ha evolucionado integrando todas las voces sin distinción en un pensamiento común lo mejor que le podemos dejar al municipio es esto en un sentido de trascendencia a lo mejor después de 15 20 o 30 años como nos van a recordar es por el espacio público la vista es muy agradable de hecho es como muy acogedor lo que hicieron con este lugar aprovecharon muy bien en el espacio hacía falta un espacio aquí de aire libre árboles la sombra que es lo más importante también para que no haya mucho calor creo que fue una gran idea a los que se les ocurrió hacer este espacio porque pues es un espacio mucho mejor para traer a nuestros hijos los nuevos proyectos en México integran toda la visión de una población que cuida y disfruta los espacios públicos bueno desde la perspectiva del gobierno municipal generar espacios públicos de calidad es generar espacios donde puede haber la convivencia donde puede haber la integración y donde todas las clases sociales puedan convivir por eso nosotros decidimos a la par de los barrios de los servicios básicos invertir en espacios públicos estratégicos y creo que a la larga el tiempo nos está dando la razón hoy el proyecto de Visión Santiago 2030 es una realidad los parques atrios centros culturales calles kioscos malecones y ciclovías se diseñan escuchando todas las voces para asegurar que estas obras respondan con precisión a las necesidades de las personas esta manera de crear lugares de encuentro permite que nuevos y renovados espacios públicos sean seguros creen comunidades que favorecen la inclusión y se viva con alegría el encuentro social el único tema es que la planeación pensar en el futuro es costosa y lleva tiempo no podemos dejar a los ciudadanos electos del gobierno local empezar desde cero si ustedes como partido generan ya una visión mucho más clara podemos lograr que cuando un presidente municipal o un gobernador llegue al poder tenga ya un camino para que alcancemos a hacer todo esto que ustedes vieron en México este México nuevo de estas gentes que vieron en el video no tiene un partido político que los abandere y creo que el partido verde es el que tiene el mejor nombre para ocupar este espacio vacío como lo vieron una ciudad verde es una ciudad bella y una ciudad bella la agradecen sus habitantes muchísimas gracias muchísimas gracias por esa plática entonces vamos a pasar a las preguntas claro perfecto como ustedes saben pueden escanear el código QR y pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación me gustó mucho lo del malecón muy bonito muchísimas gracias me gustó mucho los malecones de hecho vamos con la primera pregunta el cambio climático plantea desafíos significativos para el diseño arquitectónico en términos de adaptación y resiliencia cuáles son las consideraciones y estrategias para abordar los impactos del cambio climático que sugieres como política pública uff híjole ayúdennos por favor les voy a platicar unas anécdotas imagínense ustedes que yo estoy hablando con un desarrollador inmobiliario son mis amigos no los voy a demonizar pero el desarrollador inmobiliario ¿qué hace? construye un edificio lo vende y sale corriendo ese es el modelo de negocio y así está bien que sea cuando yo le solicito que ponga una planta de tratamiento que permita reciclar toda el agua de los excusados para que aunque le corten el agua al edificio los excusados sigan funcionando lo único que se da cuenta es que tiene que hacer un gasto cuyo beneficio está en la operación del edificio cuando él ya se fue o cuando yo le pido que haga un modelo energético para ver cuánta energía va a consumir ese edificio y ver cuánto tonelaje de aire acondicionado se tiene que poner y pido que ponga un tipo de vidrio que baje el consumo del aire acondicionado al desarrollador inmobiliario no le importa el consumo del aire acondicionado de sus clientes porque él ya se fue es muy común que como arquitectos y todo el gremio arquitectónico y urbano estamos tenemos muy claro qué hay que hacer el problema es de que si no hay reglamentos que obliguen al desarrollador a hacer edificios más sustentables la lógica de mercado todavía no la puede aplicar eso es en productos de departamentos o de vivienda de nivel socioeconómico medio alto hacia arriba que son los que más consumen energía ahora nivel socioeconómico medio bajo hacia abajo lo que sucede no es tanto el diseño arquitectónico es el diseño urbano y les voy a decir algo una casa que consuma todo el aire acondicionado que esté en el paso de la reforma que no tenga ninguna sola tecnología de sustentabilidad es más sustentable que la casa más sustentable que esté en un suburbio de la ciudad porque simplemente la energía para llegar y regresar que lleguen todos los insumos haberla construido te hace consumir más energía entonces todas las políticas pro densidad y todas las políticas pro sustentabilidad tienen que convertirse en reglamentos tercera y última cosa no vamos a la siguiente pregunta ok vamos a la siguiente pregunta muy bien ¿cuál es el impacto del cambio climático en los procesos de planeación urbana? ¿cuáles son los riesgos a mediano y largo plazo para nuestras ciudades derivado de dicho fenómeno? uff pues los riesgos es que no vamos a tener agua los riesgos es que va a ser demasiado calor los riesgos es que va a haber una migración gigante de toda la gente que todavía no vive en la ciudad porque el cambio climático va a ser imposible vivir en el cambio o sea si nos espera un futuro en donde el espacio público tiene que estar equipado para poder recibir a todos estos emigrantes que van a venir pero también esto va a hacer que la ciudad se vuelva más cara los departamentos más pequeños y entonces tenemos ya estamos ya transitando pero tenemos que transitar mucho más hasta un cambio cultural en donde nuestra casa no es solamente nuestra área privada sino nuestra casa tiene que ser toda la ciudad o sea los espacios son tan chicos que tenemos que aprender que el parque de enfrente es nuestro jardín de todos y ¿qué otra cosa? perfecto si quieres leo la siguiente ¿qué tipo de espacios públicos se podrían implementar para el desarrollo adecuado de comunidades indígenas cuidando su calidad de vida sin la necesidad de centralizar y conservando su biodiversidad? híjole entonces lo primero que diría es que no somos nadie para cuidar nada de las comunidades indígenas entonces sería como el primer cambio de mindset que yo propondría ¿no? estos espacios públicos de comunidades indígenas pues yo estoy enfocado solamente en las ciudades entonces habría que ver qué comunidades indígenas están adentro de las ciudades y muy probablemente yo creo que tendríamos que aprender de las comunidades indígenas o sea tendríamos que ir a tomar cursos con ellos o que cuando se haga un espacio público en comunidades indígenas urbanas los urbanistas lleguemos a aprender el entendimiento de comunidad que está en la base del espacio público para entonces diseñar los espacios públicos con un entendimiento de comunidad que la gente que no nos identificamos como población indígena de México pues no podemos ni siquiera empezar a entender ese entendimiento entonces yo más bien diría que hay que aprender de ellos y escucharlos muchísimo muchísimas gracias sí creo que del entendimiento de todas las necesidades de todos es de donde más podemos sacar provecho efectivamente la siguiente pregunta ¿cuáles consideran que son las políticas más efectivas para promover la participación ciudadana y fomentar la apropiación y cuidado de los espacios públicos? súper interesante esta pregunta bueno este es el problema mayor que a lo largo de 20 años nos hemos encontrado que es que paradójicamente el recurso público está etiquetado para la edificación muchas veces y no hay mantenimiento en ese análisis digital en esa digitalización de la ciudad de Guadalajara nos dimos cuenta que ya tenemos suficientes parques todo el mundo cree que faltan parques no tenemos más de los que se necesitan pero no están bien mantenidos y al no estar bien mantenidos la gente no va como lo dijeron en la plática anterior lo mejor es visitar las áreas naturales protegidas lo mejor es usar los espacios públicos y para eso el primer paso es mantenerlos bien muchas gracias ¿cuáles son las políticas más eficaces para garantizar el acceso equitativo promover la actividad física y fomentar la integración social de la comunidad? híjole promover la densidad definitivamente ahora promover la densidad tiene una cosa muy perversa a la hora que se va haciendo más densa la ciudad se vuelve más cara y no hay políticas hubo una política pública en la ciudad de México que desincentivan la especulación del capital con la ciudad esto es muy importante y sobre todo a nivel legislativo entonces la ciudad es de todos es un activo que es de todos si yo como inversionista empiezo a comprar propiedad privada para como una inversión entonces yo estoy haciendo un negocio con un bien público o sea la ciudad si yo quisiera comprar si alguien aquí tiene un departamento en París o en Manhattan sabrá a lo que me refiero si uno tiene una propiedad privada en la que no vive el predial se quintuplica y eso entonces lo que sucede es que baja la especulación del capital con la ciudad baja los precios y hace más asequible la ciudad entonces yo sé que tienen muy mala prensa pero todas las políticas y todos los impuestos contra la plusvalía inmobiliaria y contra la inversión de los capitales en productos inmobiliarios hacen una ciudad más justa es muy interesante esto que estás diciendo la verdad en el contexto latinoamericano ¿qué países dirías tú que son un ejemplo a seguir en la consolidación de ciudades verdes? pues miren yo contestaría esta pregunta pero yo creo que tiene mucho que ver con con actividades como estas entonces Curitiba o sea hay muchas ciudades en Colombia y algunas ciudades en Brasil que son muy famosas por las políticas públicas que se han propuesto y sé también que hay muchos consultores nacionales que se molestan mucho cuando los políticos mexicanos van a ver estos ejemplos siendo que hay mucho entendimiento y mucho conocimiento técnico aquí en México yo lo que yo lo que invitaría más bien es ver los ejemplos de éxito en México que hay muchos y aprender porque México pues tiene compartimos una cultura y un esquema legal y político muy similar yo creo que no habría que ir a otros lugares hay que voltearnos a ver a nosotros como los ejemplos que nos diste en tu ponencia y hay muchos otros que hay una última pregunta una última pregunta perfecto ¿cuáles deberían de ser las acciones a implementar a nivel de planeación urbana y reconfiguración de espacios públicos a lo largo del contexto del envejecimiento de la población y la preeminencia de los adultos mayores? maravilloso otra vez la densidad cuando uno es un adulto mayor lo que si utilizaba un automóvil un vehículo privado ya lo va a dejar de utilizar entonces la otra cosa los adultos mayores se aíslan empiezan a tener no contacto social si un adulto mayor vive en una zona densa significa que va a poder caminar 3, 4, 5, 10 cuadras y va a encontrar todo lo que necesita y va a poderse subir a un transporte público de calidad para transportarse muy bien muchísimas gracias tenemos tiempo para otra pregunta todavía perdón disculpen tenemos tiempo para otra pregunta alguien si quieren ponerla algún en vivo alguien una valiente o un valiente que agarre el micrófono este lo que pasa es que no necesitamos el otro micrófono aquí por favor voy a ser el intérprete de Jesús Esma porque no quiere preguntar a ver la pregunta que nos platicamos ahorita de tu exposición que aparte que bien lo haces Leonardo felicidades muchas gracias muy 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 entretenido ok este es el diagnóstico de como está Guadalajara como está Zapopan y hablamos un poco de la ciudad de México la falta de densidad que tenemos también aquí porque hemos crecido hacia el estado de México inclusive hasta los linderos de Puebla linderos de Morelos que hacer cuando una ciudad está en el nivel que está la zona metropolitana pero específicamente la ciudad de México para poder regresar o reinventarnos como dice Chuchu fíjate no decía nada pero ahora sí está muy parlanchín ahora como reinventarnos para poder regresar a una especie de ordenamiento urbano que nos permita vivir que nos cuesten menos los servicios como comentas tú que sea más sustentable la habitación la vivienda y que al mismo tiempo tengamos un orden mucho más claro sobre la densidad que tenemos en la ciudad de México ¿bien? ¿así? perfecto perfecto gracias entonces el primer paso yo creo es identificar todo lo bueno que hay en la ciudad de México o sea la densidad de la ciudad de México no está tan mal la densidad es así como ya saben que hay tres tipos de mentiras las de buena fe las de mala fe y las estadísticas entonces nosotros depende como contemos la densidad no está tan mal la densidad de la ciudad de México y tenemos un transporte público que es el metro entonces la primera cosa sería mejorar el transporte público lo más que se pueda dotándolo de negocios particulares en todo el mundo los únicos sistemas de transporte público que funcionan bien y no cuestan son donde el transporte público se une con negocios inmobiliarios entonces vamos a decir que una estación de metro tiene un centro comercial que es parte del sistema público de transporte pero también por ejemplo en Japón son las desarrolladoras inmobiliarias las dueñas del metro o sea no permiten hacer un desarrollo de negocios y no se les construye el metro entonces la unión del transporte público como dijeron en la primera plática hay que pensar fuera de la caja para ver cómo hacemos que el transporte público o sea que yo pudiera ahorita en transporte público que no se me hubiera ocurrido que hubiera que me hubieran hecho el favor de traerme ok entonces esa es la primera parte transporte público transporte público transporte público el que perdón bueno como Grand Central Nueva York pero por ejemplo hay una nueva estación de metro sí como Grand Central Nueva York solamente que sin hablarle a Calatrava también en One Trail Center porque entonces es demasiado caro hay que ser muy eficientes uno es que el transporte público funcione muy 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 bien y yo creo que en la Ciudad de México ya hay una gran participación ciudadana en términos urbanos eso es un activo inconmensurable eso es un activo que no hay en Los Ángeles es un activo que no hay en o sea que no hay ni siquiera en Roma aquí somos muy participativos cuando se habla de todos estos comités barriales etcétera entonces lo que hay que hacer es basándonos en la primera plática hay que digitalizar la planeación hay que sistematizarla todos los datos que tiene que se tienen hay que meter los datos el Inegi es como un supermercado vas a comprar cosas la planeación es una receta de un perfecto pastel de chocolate entonces lo que hay que hacer es hacer esa receta esa fórmula mágica digitalizada para que instantáneamente sepamos concretamente cuáles son las siete acciones que generan un mayor una mayor calidad de vida ya hoy 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 podríamos ver dónde hay más ni cruzar dónde hay más niños dónde hay más violencia doméstica y dónde hay menos árboles y dónde eso se coincida mañana ir a plantar árboles no cuesta nada ya tenemos los datos ya pero es solamente una cuestión de de esta digitalización entonces transporte público y digitalización y sistematización es muy factible de hacerlo con esta mirada tecnológica con la que iniciamos quizás incluso en un futuro la inteligencia artificial nos va a poder decir aquí vas a poner un parque aquí vas a poner un edificio sí ya la digitalización ya hoy es una con la inteligencia artificial exactamente pues muchísimas gracias ah una una más perdón no sé dónde está el otro micrófono muchas gracias trataré de ser breve primero que nada Leonardo felicidades por tu labor por tu expertiz y pues yo tengo la fortuna de ser líder de mi consultoría ambiental y mi pregunta es justo enfocada a salir fuera de la caja ¿cómo puedo yo desde mi trinchera abrirme espacio entre las inmobiliarias para bajar la sustentabilidad no nada más como algo de élite sino bajarlo para que sea algo para todos no venderlo como algo de lujo sino como algo que le funciona a toda la población yo te recomendaría buscar ser consultora del sector público realmente ahí es donde puedes lograr esto de una mejor manera y como el sector público este tarda en pagar consíguete contratos privados para sobrevivir pero vamos a decir que el mayor beneficio social lo vas a poder lograr a través de los de los contratos públicos ¿alguna otra pregunta? ahora sí ya estamos satisfechos un aplauso muchísimas gracias gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias arquitecto colega muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!